¡Aplausos! ¿Me pones Lo que pasa o que yo puedo curar? ¡Clara conmigo! ¡Clara conmigo! ¡Aplausos! ¡Clara conmigo! ¡Gracias! 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 Punto de 1 Esquina Roja 3 puntos Esquina Azul 5 ¡Gracias! 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 el vencedor de esta pelea por RSC referencia del combate del esquina azul del club federal Jaime Munguía Jaime Munguía